Empecé trabajando en el suelo hace como 18, 19 años, probando qué pasaba con las enmiendas orgánicas e inclusive los planteos eran qué pasa si mezclo estiércol de un filo con avicultura y lo mezclo. Y yo empecé estudiando qué pasaba en la física del suelo y bueno, después me especialicé, hice una maestría en ciencias ambientales y bueno, me especialicé en la relación de las producciones animales con el entorno. Es un tema pendiente en los engordes a corral el tratamiento de los residuos. En general se avanza, a veces se hace un poco por una cuestión productiva tratar de remover de los corrales el estiércol y tratar de tirarlo al campo por una cuestión de desalojar el estiércol para que no le llegue la panza a los animales. Pero después cuando uno empieza a ver que esto, ya nuestros abuelos sabían que la bosta tirada al campo sirve. Entonces el tema es cómo hacer un desafío logístico de esto, o sea, cómo manejar esa cantidad de estiércol y cómo poder tirarla al campo. ¿Hoy se toma como un gasto importante hacer las plantas de tratamiento, hacer canales, mediciones en cuanto al agua que tenemos debajo? En general sí, se considera como un costo. Lo que sucede es que a nivel feedlot las cosas deberían ser bastante sencillas. En vez de hacer canales profundos, hacer unos canales un poco más de sección parabólica que sean sedimentadores y junten estiércol. No hace falta hacer unas plantas de tratamiento, sino con unas piletas, con alguna sedimentadora, de alguna manera poder detener y que después de una lluvia el agua no alcance los cursos de agua. Eso es relativamente, no digo que es barato, pero relativamente sencillo si uno lo asocia al feedlot. No requerimos grandes, grandes, o sea, inversiones irrealizables. Con poca inversión. Lo que pasa es que el productor se encuentra a veces que le parece que es algo titánico, que es algo faraónico, que no lo puede hacer. Pero a veces se puede hacer en etapas inclusive. ¿Se valoriza lo que es el residuo? ¿Se le puede dar mucho valor? Sí, por suerte sí, se le puede dar valor. No solamente del nitrógeno y fósforo que contiene, sino a través de la materia orgánica. La idea es que la enmienda orgánica es una gran fuente de materia orgánica y la materia orgánica no se consigue y nuestros campos siempre van bajando en cantidad de materia orgánica por nuestro mismo uso extractivo. El que hace un planteo de silo, saca toda la planta para hacer un silo búnker para darle a los animales, se está llevando gran parte del carbón orgánico. Nosotros lo podemos devolver como una enmienda orgánica. Y hay mucha enmienda orgánica involucrada en el estiércol. ¿Puede saber, digamos, en promedio, en porcentaje, cuántos hacen una utilización de estos residuos que generan los animales y también si se utiliza para, por ejemplo, generar energía? Es difícil poner un número a nivel nacional, pero yo creo que el 80% no hace mucho. Hay un 10, 15% que sí hace una disposición final más o menos adecuada de todo esto. Y hay un pequeño porcentaje, que no sé a cuánto llegará, que es el que está involucrado en la producción de biogás. Lo que sucede es que la producción de biogás tiene la limitación que el estiércol produce poca cantidad de gas. Hay que usar o mucho estiércol o enriquecerlo con alguna otra fuente. ¿Qué eso se hace en el mundo? Bueno, hay que encontrar la escala adecuada para esa producción. La producción de bioenergía es algo que se viene y que, bueno, la única consideración es que el productor de carne va a dejar de ser un productor solo de carne y va a pasar a ser también un productor de energía. De lo que es la ganadería argentina, ¿cuánto se engorda a Corral? Hoy mostraban unos números, pero hay un porcentaje importantísimo de la ganadería que creo que llegaba al 40%, porque hay cuestiones que están relacionadas con la producción a campo y en el gordo a Corral, bueno, las condiciones de trabajo son totalmente distintas y muchos a veces o lo tienen o no lo declaran o lo declaran, o es un encierre temporario que muchas veces no prevalece más allá de una cantidad de días y los animales que están poquitos días no generan tampoco los impactos ambientales de los animales que están estabilados todo el año. Entonces, hay algunas fronteras, ahí hay una transición entre la ganadería extensiva y el feedlot o el engorda a Corral que a veces no queda muy claro qué cantidad de cabezas están en cada una. Pero no cabe duda que son muchos los establecimientos que hay en Entre Ríos, que son como 70, 80 y a nivel país hay como 3 millones de cabezas que se explican o más, que se explican por la producción de los feedlots. Estoy por iniciarme en la actividad ganadera y quiero instalar una engorda a Corral. ¿Por dónde empiezo? ¿Cuál es tu sugerencia? Lo primero que hay que hacer es mirar dónde estamos parados, dónde va a estar ese establecimiento con respecto al entorno. Dirección predominante de los vientos, si hay un curso de agua cercano, hay que asesorarse con el uso del suelo, si el lugar que yo me voy a emplazar tiene un permiso, o sea, está permitida esa actividad en ese lugar. Y una vez que me saqué esas dudas, debería ir a la provincia y anotarme en el EPEC, que es donde está la parte de ganadería, y en ambiente. Ellos inclusive me van a decir si las distancias a donde yo me voy a emplazar son las permitidas. Y de esa manera después, el resto, es planear una gestión en base a las medidas correctivas que uno plantea, que es el manejo de los residuos, de los efluentes, la forestación, la disposición final de los animales muertos. Pero lo que uno tiene que saber es que dónde va a estar, tiene que estar tranquilo, que tiene el emplazamiento adecuado.